El presidente Luis Abinader, el jefe del Estado, estuvo en un medio de comunicación el día de hoy, en una interesantísima entrevista. El presidente fue abordado y le preguntaron sobre la reelección. El presidente dijo que está consultando. Dice que personalmente no le gusta la reelección, dice que no le gusta. El modelo de reelección continua, pero todos sabemos, todos sabemos que la reelección en República Dominicana es una realidad. Es más, el presidente dice que no le gusta la reelección, pero ningún otro presidente, escuchen este dato, ha sido más reeleccionista que Luis Abinader. Porque ningún otro presidente en el gobierno había comenzado una campaña con tanto tiempo como la ha comenzado este presidente. Aquí estamos hablando de reelección desde el primer año de gestión del presidente Abinader. Y sería una mezquindad no reconocer que tiene muy buena aceptación, tiene buenos números, está en el carril de adentro y tiene todas las posibilidades de quedarse, dirigiendo los destinos del país. Aún, 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 con una alianza entre las principales fuerzas políticas del país, el presidente de la República se ve puntero, se ve fuerte. Y reitero, tiene todas las posibilidades, tiene todas las posibilidades. ¿Que va a ser fácil? No, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Y los perremedistas tienen que saber que no le van a regalar la presidencia a Luis Abinader. El presidente va a tener que ganar. Va a tener que hacer lo que tenga que hacer. Y esta elección no será más fácil que la anterior. Los perremedistas y la gente de la fuerza del pueblo se van a poner de acuerdo, se van a poner de acuerdo y van a enfrentar al Estado. Y es bueno que muchos que tienen un exceso de confianza, que entienden que ya ganaron, sepan, que van a enfrentar al partido que siempre les ganó las elecciones, que es el PLD, naturalmente unificado con la fuerza del pueblo. Y hay que reconocer que estamos ante un partido que está dividido, porque ¿qué es la fuerza del pueblo? La fuerza del pueblo es más que una desmembración del partido de alegración dominicana, que en estos últimos meses ha desplazado al PLD, aunque duela, todo es cierto, ha desplazado al PLD, por lo menos en la percepción. Eso tendrá que demostrarse con los números. Pero lo que sí es cierto es que hay un interés, hay una intención de ponerse de acuerdo y no es verdad que el presidente Abinader va solo. Tiene que ganar, hacer lo que tenga que hacer. Se tiene que ganar y hacer lo que se tenga que hacer. Veamos las imágenes. Supongamos que usted, el 16 de agosto de la... Pero Dani, a ese tiempo, Gabinete, es que alguna gente le dice que usted es un hombre orquesta. Mira, Oscar, yo respeto la forma de gobernar de cada quien. Y yo no creo que haya otra manera de gobernar. Habría que cambiar los libros de la Escuela de Gobernanza de Kennedy o cambiar los libros, por ejemplo, de la Escuela de Gobernanza de Syracuse, que es también muy famosa en eso. O cuando tú lees también en Singapur a Lee Kuan Yew, que cómo logró también organizar, va también en esa misma manera. Y otros manejaban desde los aires. Yo, cada quien puede manejar de su manera y su gobierno. ¿Cómo así? ¿Qué te quiere decir con eso? Pero yo me voy a los problemas. Yo me integro a las... Y yo escucho a cada quien. A mí... A mi tarea. A mí pocas veces me pueden inventar de que esta obra ya empezó y está caminando. ¿Por qué? Porque ese es otro tema. Mira, en los gobiernos habían dicho que los inspectores de la presidencia, los ayudantes civiles... Yo no... Aquí no hay un inspector de la presidencia. Aquí no hay un ayudante civil. Yo puse una comisión nacional de gestión. Y esa gestión, yo lo tengo ahí en chat. Bueno, ahí están las declaraciones del presidente. El presidente Abinader. Por supuesto, presidente, que usted va a dar la elección. Es más, ya eso está ensayado, lo que usted va a decir. Los próximos días, cuando diga que va. Eso es un hecho. Y ya eso se siente. Porque la elección está montada desde hace más de dos años. Se está trabajando en ese proyecto.